...y para ello hubo un intercambio justamente de lo que es la producción, el manejo en el mercado y todo lo relacionado. Pero los mayores detalles los vamos a conocer justamente en este momento. Ingeniera, muy buenos días. Es un gusto de tenerla, de esta cámara, después de mucho tiempo aquí en la revista. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. La verdad me siento alayada. Es así. El proyecto, el Programa Nacional de Estudios Amazónicos nace en el 2019. Primera vez en Bolivia que nos apoya el Gobierno Nacional a la zona amazónica. Más que todo a los productores de fruto amazónico, que es como es Castaña, Saí, Coco Azul, Majo y otros productos. Y actualmente este Programa Nacional contempla cuatro instituciones, que es el Empoderar Par, el INIAP, que hace investigación, el IPDSA, que es el encargado de comercialización de estos productos, y el CENASAC, que es la parte de fitosanitaria de estos productos. Estamos trabajando las cuatro instituciones de manera coordinada para que podamos apoyar a los productores y estos productores puedan comercializar estos productos, desde la producción hasta la comercialización. Este es el objetivo de apoyarlos. Así que se ha realizado la semana pasada, jueves y viernes, el intercambio de experiencias, ¿no?, de instituciones y también de productores, ¿no?, de la SAI más que todo. Ahorita estamos en el boom de la SAI, como usted sabe. Definitivamente, ¿no? Y esto no es solamente acá en nuestro país, ¿no? Esto ha trascendido la frontera, los continentes, ni crece en Japón, en Estados Unidos. Prácticamente la SAI ha copado mercados muy, pero muy importantes. Así es, por el valor nutricional que tiene la SAI, y es de mucha importancia y es producto ecológico, ¿no?, porque prácticamente recogemos del post. Es por eso que se ha hecho un intercambio de experiencias inicialmente. Se ha invitado a todas las instituciones que involucran para el registro de impuestos, CENAV, para exportación de estos productos, ¿no?, para que los productores puedan conocer... ¿Cómo es el mecanismo, no?, todo lo relacionado. ¿Qué es el cómo debe actuar para poder exportar estos productos, no?, y a nivel nacional también cómo debe comercializar. Nosotros, como CENAV, también hemos dado todo el conocimiento sobre registro, ¿no?, de cómo debe ir el producto inocuo, ¿no? Entonces, todo eso se ha hecho conocer a los productos, y al final también los productores, entre productores han compartido experiencias, ¿no?, porque estaban presentes los del Beni, parte de La Paz, y Santa Cruz, que son productores de la SAI, ¿no?, y todo el departamento de PAN. Entonces, es así que ellos han compartido, entonces han... incluso han quedado en conformar una federación de productores de la SAI a nivel... O sea que hubo conclusiones importantes sobre este tema, ¿no? Así es, y estuvo a cargo de este evento, la institución que es el IPDSA, que trabaja a nivel nacional igual. ¿Qué quiere decir IPDSA? Soberenía Alimentaria. Ah, ya, ahora sí, está más claro. Soberenía Alimentaria. Es una institución que es parte del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y ellos prácticamente están encargados para apoyar a la comercialización de su producto, ¿no?, porque según a lo que estamos viendo, solamente el 10% se comercializa de la SAI, ¿no? Muchos productores no tienen dónde almacenar, entonces, viendo el mercado, viendo la necesidad, van a ir aumentando la producción, la recolección de la SAI, ¿no? Entonces, más que todo esto es para que el productor, el recolector, mejore su calidad de vida, ¿no? Tenemos la Amazonía donde hay mucha cantidad de la SAI y otros frutos amazónicos, sin embargo, no se está explotando de manera adecuada, ¿no? Las cuatro instituciones prácticamente estamos velando de que también no se dañe el medio ambiente, como es la Amazonía. Nosotros en frutos amazónicos como Senasac estamos determinando la condición sanitaria de estos frutos amazónicos, si hay alguna plaga o enfermedad que afecta, porque vemos que algunos años produce menos castaña y algunos... Entonces, nosotros estamos viendo qué factores afectan a esta producción, si es factor climático, factores de plagas, entonces, eso estamos determinando... ¿Y esto para qué se... con qué objetivo se hace esto, lo que acaba de comentar? Más que todo para exportar el producto, ¿no? En algún momento, si se exporta estos frutos amazónicos, nos van a pedir el estado fitosanitario del producto, entonces nosotros tenemos que tener ya ese estudio para que ningún país nos pueda rechazar el producto, ¿no? Porque ya cuenta con esa certificación. Así es, cuenta con esa certificación de origen, porque nosotros estamos yendo al monte, haciendo prospecciones, monitoreos... Y esto, de paso, es una ayuda para el productor también, porque es una orientación, una capacitación, si podría decirse así, porque efectivamente esto le va a ayudar muchísimo en lo que se refiere a su propia producción, tomando en cuenta las exigencias que puede tener el mercado internacional, porque cuando hablamos de exportación, las cosas cambian radicalmente, son más estrictos en todo lo que se refiere a la inocuidad de los productos. Así es, más que todo, para que el productor aumente la producción y pueda mejorar su calidad de vida, ¿no?, produciendo estos frutos. Prácticamente en este momento estamos trabajando con castaña, azahí, majo y copoazú. En todo caso, el único cultivado sería el copoazú, ¿no?, que estamos apoyando a los productores que puedan implementar más parcelas. Algunos tienen detrás patio, porque tampoco no había mucha venta, ¿no? Entonces, a través de la institución IPCA se está buscando mercado a nivel nacional inicialmente, y posteriormente seguramente se va a poder exportar también, ¿no? Esto es muy importante porque esto va direccionando también hacia mejorar, como usted lo decía, la calidad de vida, porque el hecho de abrir mercado, eso está fundamental, ¿no?, porque de nada sirve que tengan el producto de todo, pero no tengan mercado. Así es. Hemos visto, ¿no?, de que algunos productores decían, no, yo no quiero producir más porque, ¿dónde voy a comercializar, no? Entonces, este programa nacional viene completo. Entonces, estamos ya buscando mercado, mejorando, ¿no?, la producción, aumentando la producción. Por ejemplo, hemos encontrado que hay una plaga que afecta al copoazú, que es la escoba de brujas. Entonces, tenía esa plaga, los productores no tomaban mucha importancia, entonces la producción era baja, ¿no? Entonces, a través del CENESAC, lo que estamos haciendo con todo el fitosanitario, con la campaña de fitosanitario, a partir de eso, está aumentando, está incrementando la producción, ¿no? Entonces, ellos ya están buscando dónde comercializar, ¿no? Y eso era el problema, ¿no?, de dónde van a comercializar el producto, ¿no? Y a través de esta institución, se está buscando mercado para que puedan comercializar y así pueden aumentar la producción también de los frutosanitarios. Qué bueno, ¿no? A ver, en estos momentos, y estamos justamente con el tema de la reactivación económica, ¿no es cierto? Y esto es buenísimo para lo que significa la producción acá local, tanto de la aceita y la castaña, ¿no? Pero también, tomar en cuenta los detalles relacionados a, en ejemplo, de este programa que se está apoyando. Esto, ¿cada cuánto se realiza esta actividad? Porque es importante darle continuidad, ¿no? Así es. Cada, en el año, más o menos, está programado dos o tres veces. Esta actividad intercambio de experiencia, la inscripción, el IPDC, es más que todo, lo hace con productores, ¿no? Y esta vez lo hizo con instituciones más, para que puedan conocer a los productores qué requisitos necesitan para poder registrarse y poder comercializar sus productos sin ningún percance, ¿no? Y nosotros, como Senacel, también estamos haciendo campañas pitosanitarios a nivel departamento, a nivel Amazonía en sí, porque es parte del Beni y parte de La Paz, toda la Amazonía que abarca. Hacemos dos campañas pitosanitarias, campaña de poda del copo azul y la fertilización. ¿En estos momentos se tiene alguna campaña o está próxima a realizarse una campaña? Justamente ahora hemos acabado la campaña de fertilización. Un poquito las lluvias nos han perjudicado, pero estamos haciendo la fertilización a los productores. Prácticamente nosotros estamos botando insumos, insumos biológicos, ¿no? Para que la planta de copo azul que haya sido podado de más frutos, nos estamos dando apoyo con fertilización, con productos biológicos, para que pueda mejorar. Y al año, cuando ya veamos los frutos, vamos a ver el resultado, ¿no? De cuánto va a aumentar la producción. Ya el año pasado lo hemos hecho, no lo hemos hecho en gran escala, porque no teníamos, muy pocos productores participaron, ¿no? Tal vez la falta de conocimiento, ¿no? Así es, ahora ya participaron muchos, muchísimos más productores. Y el resultado también se ha visto, ¿no? De que la que se ha hecho, poda fitosanitaria, que se ha apoyado con fertilización, la producción aumenta casi el doble, ¿no? Entonces, han visto los productores de eso, entonces están más interesados ya para poder... Claro, y ahí la réplica a los demás productores, ¿no es cierto? Es decir, bueno, pero, ¿y esto tiene algún costo? Porque eso también, ¿no? Sí, no tiene costo. Nosotros con productos insumos estamos apoyando sin costo. Prácticamente el gobierno, a nivel de los cuatro programas, está apoyando. Incluso la institución Empoderar está apoyando recursos para que puedan implementarse, para hacer las nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que es de mucho beneficio para los productores y debían aprovechar. O sea, el asesoramiento es completo, económico, capacitación, investigación y también abrirles el mercado. Así es, abrirles el mercado. De verdad que es muy completo. Sí, es completo, se podría decir, porque se está apoyando económicamente. Hay investigación de parte de INEAP y también la parte fitosanitaria que nosotros vemos y la IPDSA que ve la parte de comercialización, ¿no? Entonces, es un programa completo donde los productores debían aprovechar a lo máximo, ¿no? La verdad que de a poco ellos se están uniendo las primeras veces. Veo que no quería y ahora sí. Claro, tal vez, sí, ¿no? La duda tal vez radicaba en que decía, bueno, tal vez me van a cobrar eso, ¿no? Porque pasa por ahí. Porque cualquiera dice, no, o sea, seguramente voy a tener que pagar algo, ¿no? Pero bueno, no hay tal situación. Por eso yo digo, ¿no? ¿Cuál importante es la socialización de los diferentes programas que se tienen? Y bueno, justamente este yo creo que lo estamos abordando también acá. Pero también, tal vez, algún televidente se está preguntando, ¿dónde recabar mayor información sobre este programa? Pueden pasar por las oficinas del CENASAC. Nosotros somos parte del CENASAC, el programa. Pero también hay las otras instituciones que son parte del programa, ¿no? Pero cualquier información que puedan requerir pueden pasar al CENASAC. También invitarle, ¿no? A los productores de que puede ser parte, si tienen producción de copo azul, azaí, castaña. Entonces, nosotros estamos apoyando, más que todo, con insumos, con asistencia técnica. No tenemos técnicos, un técnico por cada tres municipios. Entonces, estamos en todo el departamento de Pando. ¿Están cubriendo en total ya los 15 municipios? Sí, estamos cubriendo los 15 municipios. También seis municipios del Beni y dos municipios de La Paz. Ah, wow. Entonces... Estamos trabajando en toda la zona amazónica. Y en cualquier lugar que esté, pueden apersonarse, así tienen contacto con el técnico, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cuándo sería la próxima fecha de este intercambio, de todo esto que nos parece muy importante, ¿no? Por todo lo que conlleva y es de gran beneficio para los productores. ¿Ya se tiene alguna fecha o tal vez al año nuevamente se va a tener este tipo de...? Posiblemente se tenga en el mes de diciembre, ¿no? El conocer más que todo se hace con los productores, ¿no? Los productores del Beni, con Pando... Claro, pues de ahí viene el intercambio, ¿no? Así es, el intercambio de experiencia, ¿no? Porque hemos visto de que incluso en algunos lugares el asaí lo cortaba, ¿no? Y en algunos lugares lo trepan y solamente le cortan el fruto, ¿no? Entonces, todo eso estamos viendo en qué lugares practican eso. Para que puedan conocer y no puedan cortarlo y dañar el fruto, perderlo, ¿no? Entonces, todas esas experiencias comparten los productores y creo que ahora hay más interés de parte de ellos. Claro, de los resultados positivos, imagínese duplicar la producción. ¿Quién no va a querer? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se tiene eso? Y bueno, la respuesta está justamente en todo eso que tiene este programa. Sí, yo creo que posiblemente en el mes de diciembre lo vamos a desconocer para que también pueda estar... Claro, claro. Esto, como a modo de información, es obviamente bienvenido. Nosotros como medio de comunicación estamos en ese deber siempre de tratar de sugerir lo que pueda interesar, lo que pueda beneficiar en sí al televidente, al productor, a las personas que me están viendo. Ingeniera, para cerrar, ¿tal vez algún mensaje, algo que nos quiera dejar en esta mañana? No, invitarle, ¿no? Los productores de frutos amazónicos pueden apersonarse por cualquiera de las instituciones que son parte del programa nacional para que podamos informar si tiene alguna duda y poder tener más conocimiento, ¿no? También quería comentarle de que estamos implementando un laboratorio entomológico fitopatológico acá en Pando, que no lo teníamos y ya tenemos implementación... ¿Qué función cumple? Entonces, prácticamente va a ir a enchicar plagas y enfermedades de Pando, ¿no? No solamente va a apoyar a frutos amazónicos, de repente va a apoyar a la producción de sí, de panano, ¿no? Pero va a ser un laboratorio de referencia, prácticamente, posiblemente, si Dios quiere, al año vamos a estar construyendo el laboratorio, ¿no? ¿Ya hay los recursos? Porque lo importante es eso. Así tenemos los recursos, esta presupuesta para 2023, entonces vamos a estar haciendo conocer ese laboratorio que va a apoyar mucho en la parte amazónica, ¿no? Porque es muy diferente a los otros departamentos, incluso, como es zona amazónica, no puede ingresar químicos, no puede ingresar, no podemos nosotros tratar las plagas con químicos, entonces, hacer cría de entomopatógenos para que se pueda controlar biológicamente, ¿no? Y no pueda afectar al medio ambiente, a las plantas, a las abejas que viven en la zona amazónica, ¿no? Entonces, va a tener una referencia, ¿no?, de laboratorio para la zona amazónica. En otro oportunidad le vamos a invitar, ya cuando estemos más cerca de la fecha establecida para lo que va a significar este laboratorio, para que ampliamos en detalle todo, todo lo relacionado al tema de este laboratorio. General, muy agradecido. Gracias, Lisen, por la invitación. Estamos dispuestos para poder informar a la población y a los productores. Muy bien, que tenga una hermosa jornada. Hasta otra oportunidad. Amigos, la propuesta de consejos importantes a esta hora de la mañana. Enseguida retornamos.